Continúan las buenas noticias para el IBEX35. Ha reconquistado los 6.900 puntos después de avanzar cerca de un 1,5%. Los pesos pesados del selectivo han sido su gran apoyo. Melia ha cerrado liderando las subidas con un avance del 7,78%, seguida muy de cerca por Santander, IAGE y Repsol. También ha avanzado con ganas telefónica, con un repunte del 3,28%. Recordemos que ayer se disparó más de un 8%. Igualmente ha animado a los mercados el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La noticia impulsó ayer a Wall Street. Sin embargo, este martes ha vuelto a instalar entre los inversores la incertidumbre ante la falta de estímulos económicos. Los principales ciencias neoyorquinos cotizan con signo mixto después de que Jerome Powell, presidente de la FED, haya mandado un mensaje a demócratas y republicanos instando a aprobar las ayudas.